El partido de la Revolución Democrática negó que su excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, haya rebasado los topes de campaña fijados por el Instituto Federal Electoral. Por ello, hizo públicos todos los gastos que realizaron durante las campañas presidenciales y locales del 2012. Para nosotros es fundamental dejar claro que no tenemos nada que ocultar, que al contrario, queremos ser pioneros en la lucha por la transparencia. Cabe recordar que en enero del 2013, el Instituto Federal Electoral anunció una sanción de 129 millones de pesos al PRD por rebasar los topes de campaña, pero según el informe de este partido, la campaña de López Obrador gastó poco menos de 303 millones de pesos, es decir, 33 millones de pesos por debajo del tope establecido por el IFE. Todos vimos cómo el candidato Andrés Manuel López Obrador, con una loza en la espalda, compitió en las mismas y al final de ellas, todavía la intención de la unidad de fiscalización del IFE era demostrar que él era el que había rebasado los topes de campaña y no al contrario. En total, la coalición conformada por los partidos de izquierda gastó poco menos de 643 millones de pesos, de los cuales aseguraron la mitad se destinó a la campaña presidencial. A pesar de lo que el IFE denunció, el partido aclaró que ya se desglosaron los gastos y se puede ver que no existió ningún abuso. De ninguna manera pretender cobijar algún tipo de violación a la norma, a la ley. El reporte de gastos del PRD se ha entregado al IFE para cualquier consideración y puede consultarse en la página primerosentransparencia.mx. Héctor Juárez, Parnoticier, Nuestra Visión. Parnoticier, Nuestra Visión.